La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Muchos de esos electores son los que hoy lo repudian y además de las reivindicaciones sociales le exigen la celebración de las elecciones parlamentarias que llevan más de 24 meses de retraso y aún no han sido programadas. Las manifestaciones de este viernes tomaron un matiz distinto ya que entre sus reclamos le dieron un febril rechazo a las relaciones con la República Dominicana. Rosa Encarnación viajó a Haití. Los enfrentamientos prevalecieron, bombas, piedras y quema de neumáticos. Un pueblo enardecido y una policía dispuesta a mantener el orden. La escena era la misma en Cahuaitiano, Delmas y los alrededores de la residencia del expresidente Jean Beltrán Aristide de quien se exhibían pancartas en apoyo. Los seguidores del grupo La Balaz fueron los organizadores de estas protestas sumándose así miembros de partidos políticos, de la oposición y hasta legisladores. Es una marcha pacífica. Solamente tenemos que continuar la movilización. No te preocupes. Exilus Dukens es senador por el Partido del Pueblo. Ahora el pueblo ahí quiere que el presidente de Madrid dejara el país, dejar el poder. El presidente de aquí es un americano. No podemos aceptar un presidente de droga, de corrupción, de ladrón. No podemos aceptar eso. Mientras entrevistábamos al legislador, se escuchan palabras de repudio a nuestro equipo. No, son dominicanos. Interrumpen abruptamente la entrevista y se retiran momentáneamente del lugar que permanecía rodeado de agentes de la policía antimotines quienes le impidieron el paso a la embajada norteamericana donde supuestamente querían llevar un mensaje. Pero fracasaron en sus intentos. Nunca pudieron convencer a los agentes, lo que provocó el descontento en muchos y prácticamente frente a los ojos del cuerpo del orden empezaron a quemar gomas. Sofocar el fuego y la humareda fue una tarea que realizaron casi de forma inmediata los policías haitianos quienes se valieron de las bombas lacrimógenas para dispersar la turba. Horas más tarde se dio a conocer que como consecuencia de los gases lacrimógenos falleció un menor de cuatro meses de nacido, ingresado en el hospital Hermanitos y Hermanitas en Puerto Príncipe. Con esta tragedia terminaron las protestas que iniciaron de forma pacífica con las caminatas de cientos de ciudadanos que en principio solo se hacían acompañar de las diferentes consignas. Consignas que para nuestra sorpresa en su mayoría iban dirigidas a República Dominicana. El presidente Matelí ha tomado un avión a medianoche para ir a firmar un contrato con los dominicanos. Asegura que el primer mandatario haitiano en su afán de obtener recursos económicos vendió a ciudadanos haitianos al gobierno de Danilo Medina y que además entregó la mayoría de obras a constructoras dominicanas. Y luego vemos que los haitianos empezaron a matar a los haitianos en la República Dominicana. Y no es la única persona que hace referencia a una supuesta matanza de haitianos en territorio dominicano. He aprendido que algunos dominicanos mataban a haitianos, mientras que hay muchos dominicanos en Haití. Y si nosotros quisiésemos hacer lo mismo, mataríamos a muchos dominicanos. Y sería una guerra civil, un crimen contra la humanidad. En Haití impera el rumor de que la semana pasada, en Neiva, asesinaron a decenas de haitianos, lo que ha desatado su odio en contra de los criollos. La realidad es que dicha masacre nunca ocurrió y la distorsión en la información surge luego de la muerte de los ancianos dominicanos Luján Díaz y José Méndez, supuestamente a manos de dos haitianos, quienes le robaron dos sacos de café. Después que me violaron mi madre, mataron mi madre y pasaron nuestras narices como si nada, como que hubiera sido un par de perros que yo mataba. Hasta el momento se han refugiado la cantidad de 263 nacionales haitianos que luego de ser entregados a la policía y en el ejército dominicano han sido puestos a disposición de las autoridades migratorias y han sido repatriados de manera voluntaria. Según fuentes oficiales, los autores del crimen se fugaron, pero posteriormente la mercancía, alegan, fue encontrada en la vivienda de Coitopié, de nacionalidad haitiana, a quien un grupo de personas mataron en represalia. Desde entonces se ha desatado una cacería en contra de los dominicanos en el vecino país. Y que eran 40, 39, y ellos decían, son 39 que matan aquí, ellos van a matar 39 dominicanos, todo el mundo aquí tempara, nadie entra para allá por eso mismo, los riegos, no hay ningún tipo de seguridad. Henry Méndez lleva dos años transportando productos hacia Haití. Inmediatamente cuando uno cruza esa puerta, uno de los primeros que hace es encomendar hacia Dios, porque la vida de uno en Haití no vale un peso. La ira incrementó luego de que la cadena CNN en inglés difundiera estas imágenes donde un haitiano atado de una mata de coco fue supuestamente linchado por dominicanos. La publicación fue vista por cientos de miles de personas. Sin embargo, Elisandro Bautista, quien fue sometido por residentes de San Luis al ser sorprendido profanando tumbas para vender las varillas en el cementerio Cristo Salvador, está vivo y en libertad. Que yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Gracias a todos los países que yo estoy vivo, yo no estoy muerto. En el cementerio al que hayan robando, profanando tumbas, los trabajadores lo agarran y entre ellos le dan golpe y lo llevan a la policía. No por ser haitiano, sino lo agarran por ladrón. Me agarraron y después me llevaron a los presos. Yo no puedo decir que los dominicanos son malos, porque la comida dominicana es que me tiene así. Él no choca con nadie. Es una persona que lo que hace es buscar un hierrito. Para venderlo en esa metalera, lo que hace es buscarle leña cuando tiene la comida, para que a este muchacho le dé dos o tres friticos. Pero él no hace daño aquí a nadie. Dios me ayuda y hay muchos vecinos, mira, algo, mira, yo tengo pila de gente ahí. Los haitianos te ven en la calle, fucking dominiquen, maldita madre, te bocean, te tiran los vehículos arriba. Insiste en que las agresiones se han convertido en el pan de cada día. Tú cruzas, pero tú no sabes si tú vas a volver a salir. Te rompen los camiones, te saquean, te quitan el gasoil, la goma, te encañonan, te apejan. Y la vida de uno, eso es lo primordial que uno tiene. El domingo nosotros íbamos a entrar y no pudimos entrar, porque de allá para acá venían unos compañeros vacíos y rompieron como 18 camiones, rompieron los cristales, los vidrios. Entonces nosotros nos devolvimos de mal paso. Incluso hubieron nueve compañeros de nosotros que se fueron, que se los secuestraron y de todo y le quitaron la llave. Y suerte al jefe del sindicato de aquí, el Boris, que tiene una relación allá y llamando por teléfono se comunicó con una gente y pudieron recatar a los choferes y devolverle la llave y eso. Ya el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos, Blas Peralta, había denunciado la semana pasada que 11 camioneros del país fueron asaltados y agredidos en territorio haitiano. Rompieron los cristales y hay choferes que le han dado puñalas, hay choferes que lo han matado. William Montaz empezó a cruzar la frontera tras el terremoto. Todo ha cambiado con la seguridad del dominicano en Haití. Los dominicanos no valemos nada para allá, que ellos están en su suelo y le dicen muchísimas cosas a uno, que le quieren cortar la cabeza. Esa es la señal que le hacen a uno. Dominique, huí, esas son las señales que le hacen. En breve, las actividades cotidianas en la frontera con Jimaní afectadas por el temor que han denunciado dominicanos que hacen vida en Haití. Informe con Alicia Ortega. Los medios de comunicación han denunciado que en los últimos días las amenazas, ofensas verbales y ataques físicos han provocado que cientos de dominicanos que hacen vida en Haití regresen al país sin pensarlo dos veces. Este temor ya empieza a reflejarse en las actividades cotidianas en la frontera con Jimaní, donde el pasado jueves hasta se suspendió el mercado binacional. Rosa Encarnación continúa con el informe. Una frontera desolada, vacía, sin largas filas ni entaponamientos vehicular. Aquí, la acostumbrada concurrencia fue la gran ausente el pasado viernes. Hace tres días que tiene esa situación, está así, porque del otro lado de la frontera, específicamente en Guadibuqué, Ganché, Conparicien, está en huerga. En los tres días de huerga que ellos tenían que se terminaba, ayer a las seis de la tarde, ha entrado muy poca persona. Nelson Pérez, cajero de la Dirección General de Aduanas, explica que los haitianos eran los únicos que se atrevían a cruzar hacia el otro lado. Los haitianos son perros, lamentablemente, hay que decirlo. Porque ellos no son civilizados para hablar con nadie, lamentablemente. Ellos van, uno cruza y ellos se le atraviesan en el medio a un grupo de gente y empiezan a romperle los camiones a uno. No habla nadie ni nada de eso. Con más de 16 años atravesando la misma ruta, Alberto Morillo Sánchez asegura que nunca sintió un odio tan marcado. Si nosotros darle motivo de que ellos la tengan con nosotros, porque ellos entran y salen normal como que aquí no ha pasado nada. Pero nosotros entramos y nos agarran y nos rompen los camiones. Ellos andan aquí, aquí, y nadie dice nada con ellos, nadie se mete con ellos. Pero entonces ellos quieren invadir este país y uno no puede ir al de ellos. Ellos lo que dicen es dominicanos morir, ellos no quieren saber de uno. Uno le lleva mercancía a ellos para allá para que ellos sobrevivan y sin embargo ellos no quieren saber de uno. Para Monchi Andújar la situación se les salió de las manos a las autoridades nacionales, quienes a su juicio se hacen los chivos locos frente a un conflicto que cada día tiene un nuevo capítulo. Que tomen un medio que es su mercancía, que hablen con los haitianos, que reciban su mercancía ahí mismo en Jimaní, en la frontera, porque es que la vida de uno allá adentro no vale nada. Nada vale la vida de uno allá adentro. Ayer agarraron un camión de un amigo mío, de un compañero mío, y lo agredieron. Le cayeron a pedra. Entonces el compañero mío, por salvar su vida, fue a salir los cefrones, le cerraron la puerta y él chocó la puerta y la rompió. ¿Ven? Entonces los cefrones lo metieron preso a él y al camión. Lo metieron preso porque él quiso salvar su vida. Nosotros tenemos que venir a quedarnos aquí ocho, diez días, quince días, como que no ha pasado nada. Se refiere al tiempo que tienen varados cientos de choferes dominicanos, cuyos camiones permanecen a un lado de la carretera próxima a la frontera con Jimaní, ya que no se atreven a cruzar por temor a convertirse en víctima. A nosotros no nos pagan esta día aquí. Ese es un problema que pasa. Que nosotros estamos de varia. Que a veces nos comemos los cuartos del mismo viaje y nos los comemos aquí. Unos cuatro mil pesos y una dieta de mil son los beneficios que reciben por un viaje en el que coinciden sus vidas peñas de un hilo. Yo le quiero hacer un llamado a los dueños de camiones, a los transportistas, de no penetrar a Haití. Que ellos vengan a recoger su mercancía a la frontera, porque no tenemos ninguna seguridad. Después que uno penetra a suelo haitiano, no hay nadie que proteja a uno. Ni autoridad, ni dueño de camión, ni comerciante, ni nadie. Uno está huérfano allá. Algunos hasta han dejado las mercancías abandonadas. Yo mismo de mi parte no penetro a Haití. Yo tengo el camión cargado ahí en el parqueo y si quieren que me van a buscar su mercancía, ahí porque yo no voy. Y eso hace que los organismos de inteligencia, así como también las fuerzas armadas, tengan que reforzar con unidades para evitar cualquier tipo de situación que pueda dar al trate con lo que es la tranquilidad de la frontera. El ministro de Defensa, Zitfrido Pared Pérez, asegura que sectores ocultos contribuyen a que los ánimos entre ambas naciones entren en tensión. Naturalmente, ustedes entenderán que a pesar de ser cuestiones políticas, política internacional, se dan tensiones en la frontera, como en todas las fronteras del mundo. Mientras que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en suelo dominicano a fin de analizar la situación de los migrantes haitianos en el territorio nacional. Esta visita fue programada para analizar cuál es la situación en República Dominicana del derecho a la nacionalidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y el derecho a la integridad. Esos son los derechos específicos, la situación de esos derechos en República Dominicana, lo que la Comisión va a estar analizando en estos cuatro días. Los testimonios de supuestas violaciones a los derechos humanos de inmigrantes haitianos serán escuchados por el organismo, que durante su estadía en el país también se reunirá con las autoridades dominicanas y representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. Este lunes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se reunió a puertas cerradas en el Palacio Nacional con el ministro administrativo de la Presidencia, el canciller en funciones y el viceministro de la Presidencia. Por otra parte, debemos resaltar que los niveles de agresividad en el vecino país alcanzaron a miembros del equipo de noticias SIN y el informe en momentos en que se disponían a cubrir las manifestaciones. Además de las palabras obscenas que les vociferaron, también les lanzaron piedras tras percatarse de que el vehículo en que transitaban tenía placa dominicana. Afortunadamente, lograron la protección de los agentes antimotines que estaban en la zona. En solo minutos, el conflicto por unos 43.000 metros cuadrados de tierras con vocación turística...